¡Hola! ¡Hola! Soy Padre Adam saludándote con un gran beso y mucho, mucho amor. El año pasado, durante la pandemia, mi papá se jubiló y decidió venirse un mes conmigo. Vivió un mes conmigo el año pasado. Y durante ese tiempo me dijo él, ¡Hijo, todo hubiese sido tan diferente si yo pudiese haber podido perdonar a tu mamá! Pero no sabía cómo me dijo mi papá. Mis papás se divorciaron después de venir a este país debido a sus infidelidades. Y eso trajo un sufrimiento enorme a nuestras vidas, a sus vidas de ellos y a la vida de mi hermano y a mi propia vida. Yo crecí en mi casa en Chicago, viendo a mi papá golpear a mi mamá. Yo la trataba de defender, pero era chiquito. Y durante todos esos pleitos, yo me escondía en un closet, tapando mis oídos para no escuchar. ¿Se imaginan ustedes el daño psicológico que me causó esto a mí y a mi hermano? Con razón, yo llegué a pesar más de 325 libras, porque trataba yo de consolarme con la comida, tragando mis penas. ¿Ustedes piensan que sus cosas de ustedes, maridos, maridas, matrimonios, parejas, no dañan a sus hijos? Ustedes, al no vivir el perdón en su matrimonio, en su vida de pareja, también están dañando a sus familias. Me duele mi corazón porque yo pasé por eso. Eso es lo que trae la falta del perdón, no solamente a tu vida, sino a la vida de tus seres queridos. Pero muchos me dicen, Padre Adam, ¿cómo puedo yo perdonar algo así, como una infidelidad que mi marido me puso los cuernos, o mi marida me puso los cuernos? ¿Cómo puedo yo perdonar eso? La traición es tan fuerte, yo lo siento tan adentro de mi corazón. Siempre me acuerdo yo de la historia de la fundadora de la Cruz Roja Internacional, la organización que ayuda cuando pasan desastres al nivel mundial. Ella se llamaba Clara Barton y a Clara Barton le pasó algo, lo que les pasa a muchos de ustedes. Yo sé por qué vienen con eso ustedes conmigo. Me cuentan, su marido le puso los cuernos, le fue infiel con su mejor amiga. Y después de un tiempo, Clara lo tomó para atrás, lo aceptó para atrás a su marido. Le dejó regresarse para atrás a la casa. Y también comenzó ella a tratar de nuevo para atrás a su mejor amiga, la que era su mejor amiga. Y todas las pedoras del pueblo empezaron a hablar, salieron ladrando, como siempre salen, todos en el vecindario, cuando vieron a Clara con su esposo y con su mejor amiga. ¡Clara! ¿Que no te acuerdas de lo que él te hizo? ¿No te acuerdas que te puso los cuernos? ¿No te acuerdas que ella se acostó con tu marido? ¿Cómo es posible que puedes tú aceptarlos para atrás? Y Clara, como era una mujer santa, los miró a todos ellos, lengua largas, y les dijo, No me acuerdo yo de lo que me hizo él o de lo que me hizo ella, pero bien que me acuerdo yo del momento en el que yo decidí a perdonarlos. No me acuerdo de lo que me hicieron, pero bien que me acuerdo del momento en el que yo decidí a perdonar a mi marido y a mi mejor amiga. Esa es la clave de la paz, esa es la clave de la paz en tu familia y en tu matrimonio y en tu vida y en tu interior. Vivir el momento del perdón, no el momento del rencor o resentimiento. Todo hubiese sido diferente, dice mi papá, si yo hubiese sido diferente. La palabra santo y Clara Barton era santa, significa en hebreo diferente. Dios es diferente y la Biblia nos llama a ser como Dios. Dice Dios, sean ustedes santos como el Señor su Dios es santo. Tenemos que ser santos, yo quiero ser santo, por eso soy diferente. No soy como los demás y ustedes también tienen que ser diferentes. El mundo nos llama a ojo por ojo, diente por diente, pero ojo por ojo hará a todo el mundo ciego. Nosotros tenemos que ser diferentes, seguimos a Cristo que perdonó de la cruz, que dijo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo nos llama a ser como Él, era santo, era Dios y tenemos que ser así nosotros, también perdonando. Y eso solamente lo puedes hacer tú cuando no vives recordándote de lo que te hicieron. Obviamente te vas a recordar porque eres un ser humano, no todas esas personas que te dicen, no, tienes que olvidar de que te puso los cuernos o de la traición o de que te abusaron en el pasado o de que tus papás te dejaron o te golpeaban o te hicieron esto o lo otro. No te vas a olvidar, eres un ser humano, no se puede olvidar. Pero sí se puede cuando te vienen esos pensamientos, reemplazarlos con los pensamientos de la decisión, del perdón. Porque tú eres una decisión, el ser humano es una decisión. El ser humano no es los pensamientos o los sentimientos, el ser humano es una decisión. Todos los días tú tienes el poder de decidir, yo no voy a vivir el rencor o el odio o el resentimiento. No voy a dejar que esos pensamientos del pasado, de lo que me hicieron, de la traición, de lo que sea, que me vengan y que me roben la paz, yo voy a decidir hoy y todos los días vivir el momento del perdón. Que este sea el momento, decídate, tú tienes el poder, deja de ser tu propio peor enemigo. Por eso estás destruyendo tu vida y la vida de tu familia, de tu matrimonio. Decídate, vivir el momento del perdón. Tú tienes que ser diferente, ¿no? La misericordia. ¿Cuántas veces debemos de perdonar, dice Cristo? ¡Setenta veces siete! O sea, siempre, no siempre tenemos que perdonar en esta vida. ¿Cómo hubiese sido diferente mi vida? Si mi papá hubiese podido perdonar. O sea, vivir el momento del perdón. No se hubiesen divorciado. Me duele mucho mi corazón. ¿Cuántas de sus familias destrozadas por la falta del perdón se dañan ustedes en sus familias? Pido por cada uno de ustedes. Yo sé de lo que estoy hablando. Porque yo pasé por todo eso. En mi propia familia. Yo tengo una familia destruida. Mis papás divorciados. ¿Cuánto daño? Me duele mi corazón. Eso es lo que quiero prevenir para todos ustedes. Porque los amo tanto. Miren la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tu marido hubiese sabido lo que estaba haciendo, no lo hubiese hecho. Todos cometemos errores. Sean diferentes. Sean santos. Para vivir la paz en sus familias. Los amo tan mucho yo. Y los bendigo siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hello, hello.